Buenos días, aventureros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Dónde vamos, Raquel? ¡A Londres! Por fin, por fin ha llegado el día. Y nada, nos vamos a Londres. Estamos preparando las últimas cosillas, las maletas. Bueno, vamos a hacer la maleta en el último momento, porque así es rock to white. Pero bueno. ¿Qué haces, Raquel? Preparar la mochila de las cámaras. La mochila de la ropa. Y ya está. Y nos vamos ya. Bueno, esta vez nos vamos de viaje, pero nos vamos a llevar el portátil, porque vamos a intentar subir los vídeos al día siguiente. O sea, lo que hagamos un día, al día siguiente por la mañana tendréis el vídeo. Esa es nuestra intención. Lo vamos a intentar, lo prometo. O sea, lo único que no puede salir bien es el wifi. Pero no sé. Es que no sabemos cómo es el wifi en el hostel. Así que bueno, pero lo vamos a intentar. Que yo quiero que veáis los vídeos según está pasando, no a la semana siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.